Cita Gamer Y perdimos así, y por eso dejamos de jugar Sí, entonces, vamos al nivel 2 No Al 3, al 4 Al 5, o nos vamos ya al 1 Vamos a recargar cosas Y... ¿De qué hablas? Ahí no se recargan cosas ¿Dónde compramos cosas? No se compran cosas, se compran cosas ¿Qué onda que hay cruces volteadas? Diana, está demasiado blasfemo Ahí en la lápida Ah, bueno Vamos a nada más poner... No, no, no vamos a hacer nada de eso, vámonos Pero vamos a empezar... Vámonos, ándale No, Diana, no Vámonos Mi amor, por favor Amor, no le entiendes Sí Automáticamente se equipa lo mejor, para ti No, no automáticamente Estoy diciendo Lo leí en el wiki Tengo dos atributos y un talent Usalos Sí, vamos a seguir maxeando esa cosa ¿Y el talent lo usamos en qué, o qué? Yo le pondría más ataque Ándale Ah, me faltó uno Ya te lo estoy subiendo ataque Mira, ya te abrí uno Sí Fire noble level 12 Órale, pícale Voy a ponerle este Ok Oye, algo sucedió ahí Y le voy a poner... Bueno, está bien, más ataque ¿Ahí qué onda? ¿Por qué? Ah, es un mapa ¿Es el mapa? ¡El mapa! No, desde acá, desde acá ¿Y segura que ya vamos acá? Sí Bueno Si ella dice Bueno, aquí vamos, ¿eh? Entonces, puede que... Puede que perdamos Ok, vamos a perder A breve Para que ustedes vean lo que se siente perder Tiene 35k de vida, Diana O sea Ay, Diana No se puede ¿Ya te estás muriendo? Sí Creo que nos aventuramos sin... Estar listos Sí, no Vamos a regresarnos ya No, espera Si les puedo ganar No, no les puedes ganar De veras, no Nomás estás corriendo como cobarde Ok, ándale ¿Lo pusiste restart? No, no sé Algo le pusiste tú Ok, nos quedamos en el 2 Porque Diana nos murimos No, en el 3 Vamos en el 3 Nos morimos hace rato Fue sin querer Obviamente fue sin querer Ya te pegaron, Diana No Sí, ya te pegaron Ah, sí, ya Me dieron una llave Ah, sí Mira nomás A Oscar le choca este juego Porque soy mejor que él No, aparte de que está todo satánico También Sí, o sea Es más, no sé si es pecado Que lo estemos jugando y así Por si las dudas Vamos y nos confesamos después Porque está cañón Sí está cañón De veras Dijo adoramos a Cristo Sí Ok Y la Unholy Esa porque era Holly La Unholy te pregunta Where is your god now? Está bien enfermo este juego De veras O sea, de veras Malditas Gusanos Son igual de asquerosos que En la vida real Sí The Pumpkin Patch ¿Cómo se llama el nivel? A ver amor The Pumpkin Patch The Pumpkin Patch Algo se abrió, ¿no? Sí, pues que le piqué muchas veces A A A la B Entonces Ya hay muchas waves Liberadas No es cierto De veras le piqué muchas veces ¿Por qué te mentiría, Diana? O sea, es mentiroso Ya te pusiste la tosa No atacas bien O sea, le pregunto a mi mono, no a ti Pues yo lo maté Ya vi por qué no atacaba bien Si era culpa mía Me chocó apuntar mal Me chocan los gusanos Pues sí Este no estuvo nominado al juego del año No sé Hay una ahí como que Pues entremos Me suena que es una trampa ¿Quieres ir acá? Me hace que acá primero Mi instinto me dice que vaya En el lado contrario Al que fue tu Tu Opción inicial Ah, no puedes pasar, ¿verdad? Ah, mira Las trampas son más peligrosas que los monstruos Sí Menos que los gusanos Los gusanos sí son peligrosos Que se avientan veneno Pégale, Diana De verdad Me estoy pegando Pues más rápido Oh, oh Bueno, pues huyamos Me asustó la piedra esa Acá No, acá no es No, vamos a ir Topa Ah, mira Aquí hay una llave Un ángel guardián Ok Vente Izquierda De Acá no hay nada No sé, mi amor Pero Aquí está el mapa You saved me Me va a salir de aquí Porque van a matar Está bien Pero me dejaste a mí aquí Aquí Deja de ganar mata a este No, yo lo meto No lo puedo agarrar Ah, es para ti ¡No, Oscar! ¿No qué? ¿No qué? ¿No me dejabas pasar? Pues tú a mí tampoco O sea, si ya Jalé la palanca Pues ya Ay, Diana Lorena Y luego aparte me gritas ¿Yo puedo ver el mapa? No, no puedes ver el mapa No tengo idea ¡Satánico! Sí Me da miedo Que sean nombres De Entes malignos Reales Honestidad Es lo que Fido Listo ¿Dónde está la reliquia? No ¿Nos salimos ya O investigamos más? Se me hace que Investigamos todo No, pues ya Investigamos todo De hecho Acuérdate Empezamos aquí Después nos venimos Para acá Para acá Para acá Sí, ya Investigamos todo A ver Ahí algo Está apareciendo Una abominación Dilo, dilo, dilo ¿Qué? ¿Qué? Pato controla el clima ¿Eso? No No entiendo ¿Qué tienes que decir? Pues nada Pensé que estábamos Sin modo canal Ya supe que no Una abominación De Lilo y Stitch Pues sí Sí estábamos En el mismo canal Solo tenían Ese tonto atún ¿No? Tengo un novio De 10 años Sí Ya volvió a empezar A correr lento Entonces Huyamos Ok Esto pasó Algo muy extraño Ok Bueno Entonces Esto fue No Digamos ¿No? Pero se está corriendo lento O sea No se ve chido Un video lento Bueno Esto fue Hero Siege Ajá Y nosotros Pues bueno Somos CitaGamer Los esperamos Ahí en redes sociales Todas están aquí abajo De nuestras caras Y pues bueno Nosotros los esperamos En el siguiente video De CitaGamer Hasta luego Y luego